¡Lo lo 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 lo! ¡Der identified heredas! Mيرة, lady, leader,总 del líder ¡Sígueme! Et stem по vgregorам ¡Sígueme, sígueme! Et stem по v components acertadas Un забывador, Ф Vegan! Et survivors,öd mis palabras ¡Menos! Arriba, arriba y abajo venga, va Arriba y abajo perfecto Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo a la mano arriba, a la mano arriba, a la mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Venga, preparado, preparado Por aquí, por aquí Izquierda, perfecto Derecha, uy, casi Izquierda, derecha, perfecto ¿Pasao? ¿Puera allá? Izquierda, por allá, eso Derecha, eso ¿Puera ahí? Izquierda, derecha Rápido, río Izquierda, derecha, let's right Izquierda, derecha, let's right Izquierda, derecha, let's right Izquierda, derecha, let's right Un paso izquierdo y un paso derecho Los cubatas arriba, los cubatas arriba Y un paso derecho, perfecto Y un paso izquierdo y un paso derecho Eso, poquitos hay, ¿eh? Hay poquitos, hay poquitos Paso derecho, la verdad Mira, mira Y un, dos, tres, sí Sígueme Sígueme, sígueme Bueno, 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 atención Vamos a comprobar cómo tener las cuerdas vocales, ¿vale? Tenéis que cantar lo que yo digo Si digo Viva Villa Y ahora un fuerte grito que se note que somos el mejor pueblo Grito, grito Y ahora todo el mundo a bailar el Paquito Chocolatero Oye, 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 mira Nos cogemos ahí, así en finita Aquí, venga, venga Tú me pides en eso, tú Eso Ahí en finita Preparamos todo Para bailar el Paquito Chocolatero Cuando tú quieras, vete ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Todo el mundo a una mano Ahí vamos Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la pintura Una mano en la pintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora tú estás peleando Suavecito para abajo Mira, para abajo, para abajo Para el lujo, para el lujo, para el lujo Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Para bailar Vamos, vamos, venga, venga, venga Tira, tira allá, tira allá Todo el mundo a una mano arriba Maritaria, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mira, mira Echa pa' allá Echa pa' allá Todo el mayo Echa pa' allá Echa pa' allá Todo el coal Echa pa' allá Ycha pa' allá с Sube las manos arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. Sube las manos arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. A mí qué me importa dinero, a mí qué me importa la fama. A mí no me importa salud, familia, futuro, los niños y las almas. Estos artículos no son hombres, todavía el típico en la cama. Los que son esos actores, porque les encantan el drama. Echa pa' allá, toma la mano, toma la mano. No os veo, no os veo, haciéndolo. Echa pa' allá, toma la mano arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, dale pa' un lado. Sube las manos arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. A ver, a ver, atento a todo el mundo. Esto se ha bailado en el mundo entero. Así que mirad a nuestro cuerpo de bailarinas maravillosas, porque vamos a bailar la Macarena, señores. Venga, atentos. ¡Dale, atentos. ¡Hacen la Macarena! Y en la tierra de a mi país que se llama, Tati. Se llama de aquelito Vitorino, que la cura de a mi país que se llama afiliado Vitorino. En la cura de la mamera del muchacho. Y se la león con los amigos. Y en la tierra de un río que se llama, y que se llama de aquelito Vitorino. Y en la cura de a mi país que se llama, de aquelito Vitorino. Y en la cura de la mamera del muchacho. ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Te mazo, te mazo de siempre!